Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver la parte de ejercicios del examen de economía de la empresa de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana, que se ha realizado el martes 6 de junio de 2023. Bien, como sabéis, este ejercicio consiste en cuatro ejercicios que de los que hay que elegir dos. Vamos con el primero. El primero nos da una serie de información acerca de una empresa que se está creando y en la que me pide lo siguiente. Calcular la productividad del trabajo y de la productividad del capital de cada una de las opciones, de cada una de las opciones que se va a llevar a cabo. Calcular la productividad global de cada opción, indicar cuál es el mayor y cuál es la opción más eficiente desde el punto de vista económico y para eso me da información acerca de los recursos utilizados y el coste de los mismos. Para calcular la productividad del trabajo y la productividad del capital de cada una de las opciones, dividimos la producción obtenida entre los factores utilizados. Para ello, para la opción A, tenemos que la productividad del capital se calcula a partir del cociente entre la productividad obtenida en litros respecto de las horas de máquina, que nos da un resultado. Por lo tanto, la productividad para la opción A, la productividad del capital es de 863,33 litros por máquina, mientras que la productividad de la opción B es de 1.071,42 y la de la C es 2.500 litros por máquina. Bien, para la productividad del trabajo, dividiremos la producción obtenida en litros respecto del factor utilizado, es decir, de las personas utilizadas, de los trabajadores utilizados en el trabajo, dándonos esos resultados. El apartado B nos pide la productividad global de cada una de las opciones que se calcula a partir del valor total de la producción en euros, dividido por el coste total de la producción en euros. Entonces, para la opción A, multiplicaremos el valor de la producción en litros por el precio de venta de cada litro, obteniendo un total de 26.250 euros, que es igual para todas las opciones, mientras que los recursos utilizados en euros los calcularemos a partir de los trabajadores y las máquinas utilizados por su coste. En este caso, en la opción A tendremos 9 máquinas por 400 euros cada una, más 4 trabajadores por 1.500 euros cada uno. Y así todas las opciones, de forma que obtengamos la productividad global para cada una de ellas. De las tres opciones, resulta que la que se obtiene mayor productividad es la opción A, por la cual se obtiene 2,73 euros por cada euro invertido. Es decir, por cada euro invertido de los factores de producción, se obtienen 2,73 euros de producción, mientras que para las opciones B y C se obtiene solo 2,22 y 1,98, siendo la más productiva la opción A. En el tercero de los apartados, lo que nos pregunta es cuál es la opción más eficiente desde el punto de vista económico. Para ello tendremos que calcular el coste del factor capital en euros y el coste del factor trabajo también en euros, de forma que obtengamos el coste total de los factores. Entonces, una vez calculado el coste total, de acuerdo con lo que hemos realizado en el apartado anterior, obtendremos que el coste menor para una producción igual para todos es el de la opción A. Por lo tanto, de acuerdo con estos cálculos, la opción más eficiente sería la A, porque para una misma producción se utilizan menos, un coste total de recursos menor. De acuerdo, esta sería la solución del ejercicio 1. En el ejercicio 2 nos pregunta acerca de una empresa y nos pide calcular el coste fijo y el coste variable unitario. Nos pide calcular el umbral de rentabilidad y representarlo gráficamente y luego recalcular el umbral de rentabilidad de acuerdo a unos datos nuevos. Y para eso también nos da una serie de información en el supuesto. Respecto del apartado A, para calcular el coste fijo y el coste variable, los costes fijos serían los sueldos, los seguros y la alquiler de local, que se pagan durante el mes, mientras que el coste variable unitario estaría compuesto de los elementos metálicos, colas adhesivos, pinturas y barniz y madera que se consumen por cada puerta fabricada. De forma que para los costes fijos suben un total de 6.150 euros, mientras que para los costes variable unitarios suponen 90 euros por cada puerta. En el apartado B me pide determinar el umbral de rentabilidad. De acuerdo con la fórmula que ya conocemos, de forma que el beneficio sea igual a 0, lo que vamos a obtener es un volumen de producción que haga que ese beneficio sea igual a 0. Aplicando la fórmula, vemos que la Q, el valor de esa producción en unidades será igual a 95, de forma que dividimos el coste fijo entre el margen, que es la diferencia entre el precio de venta y el coste variable en medio. Por lo tanto, en conclusión, para una producción de 95 puertas, el beneficio será nulo y ese es el umbral de rentabilidad en este caso. En la representación gráfica sería la siguiente, en la que vemos que aquel punto en el que se cruzan las curvas de ingreso total y coste total sería el umbral de rentabilidad, que serían las 95 puertas calculadas, a partir de las cuales, a partir de esa producción, la empresa empezaría a obtener beneficios. Bien, y en el apartado C, después de una serie de modificaciones en las condiciones, en el precio de la madera que ha negociado con los proveedores, así como en el coste de la alquilidad local que se ha incrementado, nos pide que volvamos a calcular el umbral de rentabilidad. Bien, por una parte calculamos el precio unitario de la madera nuevo, que sería una reducción de esos 80 euros por un 2,5%, por lo tanto se reduce en 2 euros cada puerta, por lo tanto, el nuevo coste de cada puerta sería de 78, mientras que el precio de la alquilidad aumenta pasando de 620 a 651, como tenéis aquí en el gráfico. Por lo tanto, los nuevos datos serían que hay unos costes fijos de 6.681 euros y hay unos costes variables unitarios de 88 euros por cada puerta. Por lo tanto, para calcular el umbral de rentabilidad, aplicaremos la misma fórmula que hemos aplicado antes, obteniendo un resultado de 92,79 puertas. Dado que el resultado no es exacto, no es un valor entero, no podemos concluir que hay una producción concreta en la que el beneficio sea cero, sino que la conclusión sería que si la empresa vende o produce 92 puertas o menos, la empresa tendría pérdidas y a partir del 93 la empresa empezaría a tener beneficios. En el ejercicio 3 nos da una serie de informaciones acerca de una empresa, de información contable y nos pide que calculemos la amortización anual y la acumulada de los elementos de inmobilizado que aparecen en el enunciado, nos pide que elaboremos la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa y el balance de situación de la empresa. Bien, entonces, lo primero, calculamos la amortización de acuerdo con el apartado A, en el que calculamos que la amortización se calcularía a partir del precio de adquisición, menos valor residual, que en este caso es cero, dividido por la vida útil del elemento, por lo cual obtenemos 625 euros por cada año. Esa sería la amortización de cada uno de los años, pero la amortización acumulada se calcularía desde el momento en que lo adquirimos. Por lo tanto, tenéis ahí que el cálculo sería 625 euros por tres años que habrían transcurrido desde el 2020 hasta el 2022, que es el año que estamos calculando. Por lo tanto, una amortización acumulada de 1.875 euros. Respecto a las aplicaciones informáticas, aplicaríamos lo mismo y calcularíamos la amortización anual, que serían 600 euros por año y tendríamos que en este caso la empresa habría amortizado estas aplicaciones durante dos años, 2021-2022, siendo por lo tanto la amortización acumulada de 1.200 euros al 31 de diciembre del año 22. Respecto a los elementos de transporte, en el año 2019, que es el año en que lo adquirió, la amortización sería prorrateada por los meses durante los cuales la empresa ha dispuesto de ese elemento. Por lo tanto, en el año 2019, solo amortizaríamos por 3.000 euros, siendo la amortización acumulada en el 22 de 30.000. Bien, y eso lo aplicaremos en el balance. Respecto a la cuenta de resultados, tenemos varios apartados, entonces vamos a ir parte por parte de las compras de libros para su venta, han ascendido a 80.000. Vale, por lo tanto, si han ascendido a 80.000, pondremos 80.000 como compra de mercaderías. Aquí, vale. Bien, luego, dispone de libros para su venta, vale, ese no forma parte de la cuenta de resultados, los recibos de la luz ascienden a 2.200 euros, que forma parte de los gastos de explotación, tenéis aquí, vale. Luego, además tenemos la amortización, la amortización la hemos calculado anteriormente, que tenemos en este apartado de aquí, 625 más 600 más 9.000, total 10.225. El capital social va al balance. Respecto a las deudas, tenemos que tener en cuenta los intereses como gastos financieros, que son 3.000 euros, que van a parar a la parte financiera, el resultado financiero, como gastos financieros. Bien, las ventas de libros por 200.000, los ponemos como ventas. Los salarios son 30.000 más la parte de seguridad social, que en este caso es el 22%, por lo tanto, calculamos el coste de personal como la suma entre los salarios más la parte de seguridad social. la amortización de la forma de traste incluida y luego, además, tenemos que añadir la parte de arrendamiento del local, que son 2.500 euros cada mes, por lo tanto, multiplicaremos 12 por 2.500, obteniendo un total de gastos de explotación de 32.200. De esta forma, preparamos o construimos la cuenta de pérdidas y ganancias y ya, al mismo tiempo, calculamos el resultado de explotación, calculamos el resultado financiero y calculamos el resultado antes de impuestos como la suma entre el resultado de explotación y el resultado financiero. A este resultado le tenemos que descontar el impuesto sobre beneficios, que es el 25% del el resultado antes de impuestos, obteniendo el resultado del ejercicio de 28.481,25 euros. Respecto del balance, tenemos que colocar todos los apartados que hemos calculado anteriormente, respecto de las amortizaciones, los vamos a colocar aquí en el balance. Tenemos el inmovilizamiento tangible, que son las aplicaciones informáticas, tendremos un coste de 1.800 euros menos 1.200 euros de amortización acumulada, es decir, 600. Tenemos el inmovilizamiento material, que se divide en elementos de transporte y ordenador, calculado de la misma forma, es decir, precio de adquisición menos amortización acumulada. Respecto al activo corriente, incluimos las existencias, los deudores y la tesorería. Los deudores están formados por la parte pendiente de cobro de las ventas y nos suma un total de activos de 118.481,25. Respecto del pasivo y patrimonio neto, el capital social es un dato que nos lo proporciona, el ejercicio, la reserva legal también, y el resultado del ejercicio lo hemos obtenido anteriormente a partir de la cuenta de resultados. Luego, respecto de los préstamos bancarios, los obtenemos a partir de la información también proporcionada, en la que una parte de la deuda se pagará en 2023 y la otra a más de un año. Por lo tanto, en una parte, los 4.200 euros formarán parte del pasivo y no corriente como parte a largo plazo y el resto a corto plazo. Y luego, los proveedores es la parte pendiente de pago de las compras realizadas en el ejercicio. Por lo tanto, el total del pasivo y el patrimonio neto suma 118.481,25 igual que el activo. Y luego del ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Una empresa está considerando dos proyectos de inversión, ambos de dos años de duración, con las siguientes características. Nos da la información acerca del desembolso y de los flujos netos de caja. Bien. Entonces, dándonos una tasa de descuento, nos pide calcular el valor neto actualizado, el BAN de cada proyecto. Nos pide que calcule la tasa interna de rentabilidad para cada proyecto. Nos pide que digamos si son viables o no. Y en el C nos pide que explique la relación entre los resultados alcanzados con ambos criterios de valoración. Lo primero que vamos a hacer es calcular el BAN de cada proyecto para ver si son viables o no. En este caso aplicamos la fórmula para el BAN. El BAN del proyecto 1 obtiene un resultado negativo, con una tasa de descuento del 3%, mientras que en el BAN del proyecto 2 es mayor que 0, por lo tanto el proyecto 2 es viable y el proyecto 1 no, dado que es negativo. Respecto al cálculo de la TIR, procedemos igualmente. Calculamos o desarrollamos la fórmula de BAN igualándola a 0, poniendo como incógnita el valor del TIR. Es decir, si igualamos 1 más TIR igual a X, obtenemos una ecuación del segundo grado que resolvemos descartando los valores negativos. Por lo tanto, para el proyecto 1 obtenemos una TIR del 2,7% y para el proyecto 2 obtenemos una TIR del 3,5%. Bien, entonces ya en el apartado C explicamos la relación entre los resultados alcanzados. Hemos dicho que respecto del BAN, el proyecto 1 no era viable, el proyecto 2 tampoco, y respecto de la TIR obtenemos la misma interpretación, la misma conclusión. Entonces, como veis en el gráfico, para una tasa de descuento del 3%, el proyecto 1 no sería rentable, no sería aconsejable, puesto que hay una alternativa mejor. Es decir, si calculamos el BAN de acuerdo con esa tasa del 3%, el BAN sería negativo, mientras que en el proyecto 2, que tiene una tasa interna de rentabilidad superior al proyecto 2, se obtiene un BAN positivo. Por lo tanto, si el proyecto 1 tiene una tasa interna de rentabilidad de 2,7%, si comparamos el proyecto 1 con otro proyecto con una rentabilidad mayor, es decir, con una K igual a 3, el 3%, el proyecto 1 es desaconsejable. Mientras que en el caso del proyecto 2, al ser la TIR mayor, significa que el proyecto 2 es mejor que otro proyecto que ofrece una rentabilidad del 3%. De hecho, al calcular el valor del BAN del proyecto 2 con una tasa de descuento del 3%, el BAN que se obtiene es positivo. Y hasta aquí la solución de la parte de ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención.